Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy volvemos con un nuevo vídeo y esta vez vengo a presentaros un tema que últimamente está siendo bastante relevante y es sobre información sobre la nueva temporada, ya subí un vídeo hace poco de esto pero es que tenemos nueva información y es más o menos para concretar un poco todo lo que va a acabar trayendo esta temporada porque prácticamente sabemos todo lo que va a traer va a traer nuevas funciones, al contrario que no hizo la temporada dos tropezones satelital que es lo que hizo que al final acabase siendo tan aburrido como está haciendo ahora mismo ya que no trajo funciones nuevas, trajo mapas pero no funciones como a lo mejor en la temporada 1 gratis para todos que el juego salió gratis y metieron desafíos nuevos, tiendas nuevas y cosas nuevas pero en la temporada 2 no metieron nada nuevo y en esta van a meter cosas, funciones nuevas que van a venir muy bien así que si queréis ver todo lo que va a venir en esta nueva temporada 3 gratis para todos no os olvidéis de dar like y de suscribiros al canal si no lo estáis y vamos a comenzar con el vídeo de hoy primero vamos con lo oficial y es que más o menos sabe cuándo puede estar llegando esta temporada ya que últimamente han habido muchas dudas ya que si recordáis hace poco os dije que podía salir el 24 de noviembre si no se retrasaba, después si visteis mi pestaña de comunidad puse que pues que a lo mejor se retrasaba hasta diciembre según Muffin y otro señor que estaba por ahí que no sé quién era y pues ahora los propios de Fallgay nos ha sorprendido y de repente han puesto ese mensaje en las noticias del juego nos pone ya está disponible, pase temporada, termina el 21 de noviembre y yo me he quedado, ¿cómo? ¿cómo que termina el 21 de noviembre? y dice aún tienes tiempo de conseguir, bueno eso lo es siempre ¿no? pero que ponga 21 de noviembre ya y lo pongan en las noticias me parece bastante raro no han hecho esto nunca, aún no han metido ni siquiera la fama faltan muchas cosas por ver pero también coinciden que los desafíos de maratón también acaban justo ese día así que no sé muy bien por qué habrán puesto esto en las noticias porque en la temporada pasada no pusieron en las noticias del juego lo que es que el pase se iba a estar acabando pues en una fecha concreta ¿no? en el pase no la ponen normalmente porque siempre se acaba retrasando pero esta vez lo han puesto así que no sé muy bien si confiar en ellos o no ya que seguramente se acaba retrasando pero bueno, por ahora vamos a confiar si esto es verdad saldría la temporada el 22 de noviembre una cosa que también hay que recalcar es que literalmente a Fall Guys se le acabaron los modos hace nada si recordáis a lo mejor si jugasteis Fall Guys hace unos días de repente os metís al juego y solo estaba Show Solitario, el Show del Poder del Fall Guys y luego estaba también el Show de Parejas y no había nada más y es que Fall Guys ni siquiera había programado los modos que venían porque pensaban que la temporada ya se iba a acabar como les pasó en la temporada pasada que pusieron los desafíos que no eran porque pensaban que ya se venía el evento de final de temporada y no se vino pero igualmente la cosa importante es que han vuelto a poner algunos modos durante unos días más según las filtraciones se acaban otra vez dentro de poco han puesto como unos modos para completar un poco así que esto también puede dar indicios de que de verdad la temporada vaya a acabar el 21 de noviembre bueno, aparte de la fecha, ¿qué es lo que va a tener esta temporada? ya subí un vídeo hace unas semanas hablando de esto, lo sabéis por aquí arriba pero en resumen lo que hablamos en ese vídeo es que en el nuevo pase va a estar la skin de Boa Esponja van a haber colaboraciones con otras franquicias y algunas skins más la temporada va a ser acuática y además tenemos algunos bundles también de Boa Esponja que van a estar en la tienda así que puede ser que sea un buen evento, nunca se sabe y bueno, lo que también teníamos es que el pase va a ser de 200 niveles y que iba a valer 950 lubiones, básicamente lo de siempre así que no tenemos la impresión en el pase y es que si lo siguen ampliando nadie se lo va a acabar pero bueno, 200 niveles está perfecto la verdad para un pase me parece que es el nivel perfecto ya que más serían demasiados y pues es un nivel me parece bastante justo para los jugadores para que les dé tiempo a acabar este pase y ya para la tienda del pastel también teníamos pues que iban a meter el modo creativo por fin ya vimos también todos los objetos que iban a entrar que sobre todo eran de la temporada 1, 2 y 3 en el futuro seguramente vayan metiendo más pues de estos obstáculos aunque también habían algunos obstáculos de la temporada 4 y 5 que podéis ver por ahí como los botones o también las ranas inflables y bueno, que más cosas teníamos pues no había mucho más en ese vídeo si no recuerdo mal pero pues tenemos nueva información que también hace poco habréis visto en el canal que van a meter un modo de Time Attack que es un modo Speedrun que pues este modo de lo que trata es que van a aparecer cada fin de semana un modo en el que solo aparecerá un minijuego y debes intentar superar tus mejores tiempos para conseguir mejores recompensas y conseguir un rango que ese rango te puede llegar a dar elogios de recompensa o si te sacas el mayor rango te pueden llegar a dar incluso un apodo de pues campeón de ese minijuego van a ser 6 minijuegos si queréis ver más sobre ese vídeo también está por aquí arriba en la esquina y pues eso es todo lo que tenemos por ahora de la temporada que tenemos filtrado sinceramente con todos estos añadidos más las 6 nuevas rondas que no he dicho antes se me han olvidado que van a ser 6 rondas que tenemos por aquí las descripciones que os las voy a estar enseñando bueno no sé por qué he dicho lo de que son 6 rondas cuando son 5 pero bueno vamos a ver tenemos la de blast lance que dice sobrevive lo máximo posible sin caerte en una arena en ruinas tirando las super bolas para intentar tirar a otros jugadores así que va a ser un minijuego de supervivencia al final de super bolas como yo había predecido en aquel vídeo luego tenemos hoop shoot que dice que vamos a tener que intentar deslizarnos por un tobogán intentando conseguir aros para clasificarnos así que va a haber una nueva mecánica de deslizarse esta nueva temporada que va a ser utilizado en este minijuego y en otro más que vamos a ver ahora también tenemos puzzle pad que sigue la línea que lleva a la salida correcta así que hace como una especie de laberinto que tenemos que seguir una línea para poder escapar luego tenemos speed slider que dice deslízate por el circuito y llega a la línea de meta como que aquí vemos también se va a usar la nueva mecánica de deslizarse que según el juego va a ser dándolo a saltar y el botón de tirarse en plancha y deslizará por el tobogán no sé muy bien cómo irá eso pero tiene muy buena pinta una nueva mecánica así y luego tenemos la final nueva que se va a llamar Kraken Slam que es pues que esquiva las... bueno que no saltes encima de las plataformas que estén los tentáculos del Kraken para que esquives sus tentáculos y no te caigas al agua porque solo uno puede sobrevivir al Kraken y pues estas van a ser las 5 nuevas rondas las descripciones ya me dan muy buenas señales de que van a ser buenos minijuegos y mira que hayan 5 rondas más el modo creativo más el modo de Time Attack más 200 niveles nuevos más todas las cosas nuevas que suelen entrar a la temporada más colaboraciones me parece que esta va a ser una de las mejores temporadas porque aparte de mapas tenemos contenido nuevo que es lo más importante y un modo creativo hace que el juego no pueda morir ya que tiene infinidad de mapas creados por la comunidad que cada vez será más y más y más así que falgáis después de sacar el creativo de esta temporada va a ser prácticamente inmortal igual que otros juegos que también tienen el modo creativo que puede seguir existiendo aunque el juego no reciba actualizaciones así que hasta aquí llegaría el vídeo y ponedme en los comentarios si estáis emocionados por la temporada que creéis que va a ser lo mejor y cuando creéis que acabará saliendo y ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo adiós a todos y no se olvidéis de darle like y suscribiros al canal por favor pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que muchas gracias por haber comprado la membresía este mes a Juan Mat que lleva 3 meses, muchas gracias a MatiFury que lleva 3 meses, muchas gracias a Liza Luz de Fulcante ya 3 meses, muchísimas gracias a JokiLoki que lleva 3 meses, muchas gracias a Rafa que también lleva 3 meses, muchas gracias a Leones que lleva 3 meses, muchas gracias a Joaquín que lleva 2 meses, muchísimas gracias a Stucmon que también lleva 2 meses, muchas gracias a Fergaming que lleva 1 mes, muchas gracias a Angeltronics que también lleva un mes, muchas gracias a Drongrin que también lleva un mes muchas gracias, a Rayo del Digito que también lleva un mes, muchísimas gracias a Lautaro a Godzilla 2021 y al Montapuercos así que recordad que pues podéis volver a los miembros del canal por solamente 0.99 pulsando un botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse y os llevaréis algunas ventajas en el canal, así que ahora sí que sí hasta el próximo vídeo ¡Gracias!